Hola, hola, amores míos, es un honor y un placer para mí que ustedes en este momento pues puedan ver este videito que con tanto cariño les envío, les grabo. Sé que están ahora mismo quizás reunidas todas para celebrar y exaltar lo que es llevar nuestro pelo afro, nuestro pelo natural, el de aceptar nuestra identidad porque para mí llevar el pelo afro no es más que aceptar mi identidad y encontrar mi esencia. Yo me sentí muy ilusionada cuando Alfonsina, Alfonsina de la Cruz me solicitó pues grabarle un saludito ya que ella sabe que vivo en Punta Cana y vamos, ojalá yo tener la oportunidad de estar con ustedes físicamente para darle abrazos y besos y que podamos compartir y bueno, si se puede una birra, pues yo feliz con la concebeno, así que me gusta. Nada, mis amores, básicamente quería mandarle un enorme beso, un fuerte abrazo, que chulo que estén todas juntas ojalá que se pueda seguir dando este tipo de encuentros en Madrid, en toda España, en todo el mundo y ojalá, ojalá algún día pues podamos hacer un encuentro en el que pues estemos todas juntas. Quizás en el encuentro hayan chicas, hayan chicas que se están pensando, dar el paso hay otras que decidieron optar por quizás hacer la transición, hay otras que muy probable que tengan ahí quizás extensiones en lo que se van acostumbrando poco a poco y todo es válido, mis amores. Desde el gran corte, la transición hasta utilizar extensiones, hasta que te acostumbre, es completamente válido. Quiero decirle a esas chicas que aún se lo están pensando y que tienen ese temor, que es completamente natural, es probable que aún después de dar el paso, de hacerse el gran corte o no volver nunca a deslizarse, es posible que sigan teniendo temor. Basada en mi experiencia personal, le puedo confesar a aquellas que no lo saben que cuando yo me hice el gran corte en julio del 2012, no fue para nada lo que yo pensaba que iba a ser y yo pensaba que iba a haber fuegos artificiales e iba a ser la mujer con el pelo afro más feliz del mundo. No. Eso no pasó. Y el primer mes para mí fue muy difícil. Los meses siguientes siguieron siendo muy difíciles para mí. Hasta diría yo que hasta los 5 o 6 meses fue cuando la cosa se puso realmente buena. Cuando le empecé a coger el truquito a lo que era mi cabello natural, que no lo conocía, por lo que simplemente deben de darse tiempo, mis amores, deben de ser pacientes. Sabrán que hay días que van a llorar, hay días que quizás van a dudar de la decisión que tomaron y habrán días que simplemente no querrán salir a la calle porque no se soportan ustedes mismas cuando se ven al espejo. Más tener que soportar las opiniones no solicitadas de los demás. Sean pacientes con ustedes mismas, sean pacientes con las demás personas y solamente enfóquense en la meta y enfóquense en el que si estés, en el que si tantas chicas que ustedes conocen lo han logrado, ustedes también lo podrán hacer. Casi siempre de lo único que no hemos arrepentido, toda la que hemos dado este paso es de no haberlo hecho antes, o sea que créanme. Y como yo siempre digo, o sea, aquí hace calor, como yo siempre digo, si no te gusta que ahí tienes tu deslizado esperando por ti, o sea que lo peor que puede pasar es que vuelvas a deslizarte y eso no está mal tampoco. El punto es atreverse para ver qué es tan bueno que nos tienen a todas nosotras locas y escribiendo en Facebook y haciendo videítos. Ese es el punto, de probar y ver y créanme que estoy más que segura que les gustará. Entonces nada, mis amores, si no me pidieron consejos pero tenía que decirles esto, simplemente el consejo más grande que les puedo dar es sean pacientes, que el tiempo hace que todas esas piezas caigan en su sitio y el tiempo es el único que les va a mostrar a ustedes que también les irá llevando el pelo afro. El tiempo es el único que les va a mostrar cuál es la real textura o definición que va a tomar su hebra. El tiempo es el único que le va a mostrar a usted que tan bien usted se va a sentir ya cuando tenga su afro en todo su esplendor. Así que paciencia y tiempo son las claves en este trayecto tan bonito. Nuevamente agradecerle a Alfonsina de la Cruz, quiero agradecerles y mandarle un beso fuerte a Eliane Mesa que creo que también ganó lo de Afro Character. Quiero también enviarle un fuerte saludo a Gael de Princesas Afro y yo no sé si a Wandy irá pero por si la mosca Wandy te mando un beso y también quiero darle un fuerte abrazo pero no puedo a Nelsy. Nelsy es de Alemania y yo me enteré de que iba a participar en el encuentro también. Nelsy del canal Bellísima, entre muchos de sus canales Bellísima es uno de ellos y me parece una mujer encantadora y soy una más de sus seguidoras. Así que besos y abrazos a todas desde Punta Cana, su tierra, República Dominicana. Quisqueya, la tierra de mis amores. Bébanse una cervecita a mi nombre, tómense un café o cómanse un buen chocolate o un postre a mi nombre. Les mando muchos besos. Bye. Disfruten y no olviden sonreír. Ese sí es verdad que era mi secreto y mi truco. No olviden sonreír y si no tienen un motivo para sonreír, créelo. Invéntenselo y repítanlo hasta que sea una costumbre. Pero siempre, siempre, mis amores, sonreían. La vida es bella. Bye.